¿Sabías que? El tejón de la miel no le teme a nada. Es un maestro de la supervivencia. Su cuerpo robusto y peludo le permite enfrentarse a los elementos más duros y a los depredadores más feroces. Una de sus características más notables es su habilidad para excavar. Sus fuertes garras le permiten cavar madrigueras profundas, donde construye su hogar y cría a sus cachorros en relativa seguridad. Así que ahí lo tienen, el tejón de la miel, valiente, feroz y dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío que la naturaleza le presente. No olvides suscribirte para no perderte próximos descubrimientos.